¿Sabes qué es el DPN diecisiete? Todos los días diecisiete hay promociones. Hacer tu cita para el día diecisiete es hacer más con menos. Aprovecha las promociones de los días diecisiete. El DPN diecisiete. Si necesitas información de algún otro servicio, pregunta a cualquier persona de la notaría diecisiete. Notaría diecisiete. Otorgando buena fe en los diecisiete municipios de Tabasco por más de treinta años. Muchas gracias por tu preferencia. Nos estamos quedando atrás de muchas cosas. Pero es importante que en esto las jóvenes generaciones aprendan a necesitar estas redes sociales. Una más, por favor. ¿Para qué utilizamos internet en México? El 70% para el diario recibir e-mails. Es una función muy interesante, pero es muy básica. Es el ABC. Así empezamos hace diez o quince años. El cincuenta y ocho por ciento para recibir o enviar mensajes instantáneos. Cuarenta y uno por ciento para chatear. Treinta y cuatro por ciento para subir videos o fotos en un sitio. Veintiséis por ciento envía postales electrónicas. Yo nunca lo he encontrado. Le llegan postales. Le envió un calímetro. ¿Qué postales? Nunca va a postales de encendimiento. No se puede hacer. Acceder a blogs, cuidar con los personales, etc. ¿Es cierto o no? Bueno, una más, por favor. ¿Hablan más con sus amigos desde que son twitteros o menos? ¿Nos vuelven antisociales o más sociales? ¿O a lo mejor dice más la pregunta? ¿Vemos más físicamente a nuestros amigos? ¿Tener una vida activa en las redes sociales incentiva a que uno viernes en la noche se quede en su casa? ¿No? ¿No? ¡Sí! ¡Digan la verdad! ¡Sí! Claro que sí, dice Ileana. Y tiene razón. Porque yo viernes a las once pregunto de repente. ¿Ya estás dormido? Si siete mil metros. Aquí estamos, doctor. ¿Qué es lo que dice? ¿Se pierde la pieza? ¿Se pierde la pieza? ¿Por qué? Porque estás chateando. Claro. Y la... Bueno, y esa es otra. Cuando vamos a estar en la mesa, no a las once, sino a la hora y media. Pero ya se durmieron. Y están en la fiesta. La verdad es que quienes más son usuarios de redes sociales, según un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, es quienes tienen... Déjenme decir algo muy obvio, pero voy a dar una vez por qué. Quienes son mejores usuarios de redes sociales tienen más habilidades comunicativas con los demás. Son más empáticos, o sea, los demás. Están dispuestos a abrirse más con los demás. Y eso se trata del mundo real, por supuesto. Si tú tienes más amigos en el mundo virtual, vas a tener más amigos en el mundo real. O sea, la participación activa en el mundo virtual no excluye las relaciones cara a cara en el mundo real. ¿Ahora se no se esté de acuerdo? Internet y las redes sociales fortalecen, fortalecen nuestros vínculos con los demás, al facilitar el intercambio de ideas y de información. ¿Quiénes son usuarios activos de Twitter conocen más gente hoy de la que conocían antes de ser usuarios de Twitter? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Esto es cierto. Y esto significa que hemos intensificado nuestra interacción con los demás. Conocemos más gente, etcétera. Una más. Claro, las redes sociales tienen un lado luminoso. La mayoría, como aquí somos fans de las redes sociales, pues vamos a hablar por los dos buenas. Pero es cierto que tienen riesgos. Tienen desventajas. Las redes sociales tienen una problemática también. Y hay que hacerse cargo de esa problemática. Una más. Por ejemplo, la pérdida de privacidad. Y esto me interesa mucho decirlo aquí en el TECMILENIO o en cualquier universidad, pero hoy estamos aquí en el TECMILENIO por una razón. Nuestros adolescentes están empezando a usar cada vez de edades más tempranas las redes sociales. Y cuando uno es adolescente, pues a veces no se fija en lo que pone, a veces no se fija en lo que hace. Y al cabo del tiempo, eso les puede costar caro. Les puede costar caro. Van a ver un dato que está más entonces, si están así. A ver, adelante. Adelante una. A ver, ¿verdad? No. Dos más para atrás entonces. Ya lo van a ver. Más adelante les voy a poner una gráfica en donde, por ejemplo, en Estados Unidos, que llevan esto a la delantera, por supuesto. En Estados Unidos, uno de cada dos ciudadanos tiene perfilio de ellos. Uno de cada dos. Para que se lo vean. En Estados Unidos, el 8% de las empresas han despedido a alguien por información que subió a Facebook. Porque estás ahí en la oficina y me dicen, maldito jefe, ya me dijo que me quedara así. ¿Y qué crees? Que tu jefe tiene Facebook. Porque el director de recursos humanos tiene Facebook. ¿Tú crees que nada más voy a tus cuates, verdad? ¿Cómo no? Entonces, ese es un tema. O por ejemplo, tienes 18 años. Vas a una fiesta y te pones la borrachera de tu vida. Sales a cuatro patas de la fiesta. Y te toman una foto. Y la subo. Y la subes tú o la subes tus cuates y te etiquetan. A los peinidados vas a pedir trabajo. ¿Qué hace el director de recursos humanos de la empresa Don Petro? Tú checas tus perfiles de redes sociales y dices, ¿quiza? ¿Y este borracho qué hace ahí? ¡Muchos que somos de formación abogados decimos, es que no se tiene que regular. Está bien, regulemos lo que ustedes quieran. Pero tengan claro una cosa. El primer custodio de la privacidad de uno es uno mismo. Como decía este gran político italiano que fue siete meses primer ministro de Italia, Giulio Andreotti. Exagerado, por supuesto. Le decía al Bencebu, para que se me hagan una idea de cómo es. Bencebu, ya para que tengan Bencebu en Italia y la política italiana ya. Hay que estar con eso, ¿no? Yo le digo, si no quieres que algo se sepa, ni lo pienses. Si no quieres que algo se sepa, ahora, mucho menos lo publices en Facebook. ¿Quieren privacidad? Mantengan ustedes a rayas su vida privada. No estén posteando cosas personales. Primero porque a la mayoría de gente no le interesan sus cosas personales. ¿Ustedes creen que tienen la vida más importante del mundo? ¡Es cierto! Todos tenemos una vida aburrida. Todos. Es más, quienes han ejercido funciones del gobierno saben que el 80% de las cosas que se hacen del gobierno son muy aburridas. No lo van a decir a ellos del público, porque yo soy académico y lo puedo decir. Las reuniones son aburridas. Tienes que estar en actos de protocolo. Tienes que saludar a la gente que no te cae bien. Y lo tienes que hacer porque eres funcionario público. Y además tienes que sonreír. Y entonces le das la mano a alguien que te cae muy mal. Y vas a tener que pasar con él dos o tres horas. Platicando. Entonces, la verdad es que la vida personal de la mayoría de nosotros tiene que estar a resguardo por deseo de uno mismo. Y de todas formas, no lo hago pública porque no es interesante. Es que si tuve con dos de quien en la playa un fin de semana para ver esto, no nos interesa. Qué bueno que lo hayas disfrutado. No lo pones en cuenta. Porque te vas a ver en Facebook. Una más, por favor. Bueno, ahí está. Twitter y Facebook han transformado la política. La semana de pasada vino este periodista que trabaja en Univisión a México, Jorge Ramos. Porque publicó un libro que se llama Los Presidenciales. Y lo entrevistó el periódico Reforma. Y el encabezado de la entrevista que le hicieron a Jorge Ramos es el siguiente. Un político que no sepa tuitar es un mal político. Fíjense qué importante. Es un periodista muy inteligente Jorge Ramos, ¿están de acuerdo? Es un gran periodista. Y dijo, el político que no sepa tuitar es un mal político. Barack Obama en buena medida ganó una elección interna, ojo, la interna del Partido Demócrata. ¿Contra quién competió? Contra Hillary Clinton por su presencia en Internet. ¿Por qué? Barack Obama armó una lista de correos electrónicos de 13 millones de direcciones. Y mandaba mi mail diario. Con información de su campaña. Y le decía a cada uno de esos receptores. Te pido que este mensaje que estás leyendo en mi email lo transmitas a tres personas. Fíjense bien, a tres. No te pido que hagas un viking. No te pido que organizes una conferencia. No te pido que te transmites 100 kilómetros. Te pido que a las tres personas más cercanas que tengas le comentes lo que te estudiaste en este email. Resultado, 35 millones de personas todos los días hablaban acerca de la campaña de Barack Obama. Bueno, eso es una muy buena base electoral para empezar una campaña. Los videos de YouTube, porque Barack Obama es muy buen orador, ¿no es cierto? Tiene gran habilidad oratoria Barack Obama. Y hay videos en YouTube de Barack Obama que los han visto millones de veces. ¿Saben qué hay de más? Todo esto es gratis. ¿Se han fijado? ¿Cuánto puede abrir un perfil de Facebook? Cero. ¿Cuánto puede abrir un perfil de Twitter? Cero. ¿Cuánto puede abrir un canal propio de YouTube? ¿O subir un video y el de YouTube? Cero pesos con cero centavos. Y esto es una democratización del poder comunicativo como nunca antes había existido en la historia de la humanidad. Cualquiera puede hacerlo. Claro. Cualquiera puede hacerlo. No significa que cualquiera pueda hacerlo bien. No significa que cualquiera pueda hacerlo bien. Por eso hoy es que estamos presentando este libro precisamente. Twitter. Hay gente que no ha leído y me ha reprochado que la introducción es muy corta. Que no explico bien, por ejemplo, qué es un hashtag. O que no defino qué es un troll. ¿Y saben por qué no defino qué es un troll o qué es un hashtag? Porque es muy fácil. Cualquiera que participe en Twitter en cinco minutos lo aprende. Yo no necesito venir contándoles aquí qué es un troll. Y menos yo. Que estén contándoles. ¿De qué trata el libro? El libro trata de la parte más difícil de las redes sociales. El contenido. Es lo que marca la diferencia entre los cuiteros. Entre los facebookeros. Lo que marca la calidad de la comunicación política y social en las redes. ¿Sabes qué es el DPN 17? Todos los días 17 hay promociones. Hacer tu cita para el día 17 es hacer más con menos. Aprovecha las promociones de los días 17. El DPN 17. Si necesitas información de algún otro servicio, pregunta a cualquier persona de la notaría 17. Notaría 17, notaría 17, otorgando buena fe en los 17 municipios de Tabasco por más de 30 años. Muchas gracias por tu preferencia. El DPN 17. La Ucrance. La Ucrance. La Ucrance. Talaríaской a la Federación. Cada Ucrance. La Ucrance.